En este momento nos amenazaron y no creo que nadie me amenace, ni más que sabiendo que si me amenaza va a tener una dura respuesta. En ese sentido no, de ninguna forma. Esto es todo un circo si se quiere. Nosotros, digo, tenemos que ser claros, como siempre hemos sido claros, con los vecinos. La propuesta nuestra personal y la de frente, desde el principio, fue que el recorrido por Florida pase por donde moleste menos. Y desde el primer día, cuando vinieron los primeros vecinos de Sarandí Grande acá a la comisión, y cuando empezaron a juntar la firma, nosotros personalmente le dijimos que no tenían competencia la Junta Departamental para resolver sobre el recorrido del tren. Que nosotros somos un organismo, el gobierno departamental es un segundo nivel de gobierno, estamos en una república, un país unitario, y esto responde a una competencia nacional. Se lo dejamos bien claro. No quiere decir que no hayamos hecho gestión en su momento y que hayamos acompañado a los vecinos para que hable con los ministros y con los que tienen que ver. Y hoy estamos en esa misma tesitura, tratando de lograrles hacerle puentes para que ellos puedan hablar con quien tienen que hablar. Pero no pueden decir que se les engañó de ninguna forma, al menos por nuestra bancada, y hablamos por nosotros. Nosotros nunca le dijimos que en la Junta Departamental se podía resolver esto. Por el contrario, enseguida que vinieron la gente de Sarandí, en su primer momento ya teníamos informe de la jurídica de la Junta Departamental de que no teníamos competencia. Ya teníamos informe del doctor Reyes de que no teníamos competencia. Y nosotros personalmente, antes de cualquier cosa, ya habíamos averiguado de que no, tampoco teníamos competencia. Entonces no se puede decir ahora, pedirle a la Junta Departamental, ni Luz ni nadie, que vote una cosa que no tenemos competencia porque sería un ridículo para nosotros. Nosotros respetamos a los que juntaron firma, creemos que lo hicieron por una necesidad clara de que el tren no pase cerca de su casa y acompañamos en ese sentido. Y en ese sentido, nuestro acompañamiento es hacer gestiones. Si se quiere, sacar una resolución de la Junta Departamental diciendo que acompañamos eso. Pero más de ahí, no podemos llegar. Por eso queríamos dejar bien clara la posición nuestra y del Frente Amplio. Gracias, Pablo.